Hola a todos los gimnasistas, para mí es una alegría en un día tan especial poder comunicarme con ustedes y recordar algunos momentos vividos ese día y de todos esos me quedo con uno que para mí quedó grabado que fue todos los festejos en el estadio y en las calles de la ciudad realmente eso es impagable, es imborrable, que va a perdurar conmigo el resto de mi vida así que bueno, gracias a todos nuevamente y aprovecho para desearles un feliz 2020 Soy Antonio Sánchez Atroló y en el año 1984 formaba parte de las divisiones inferiores del club y tuve el privilegio de ser convocado por Nito Vega para integrar el plantel superior en ese momento me encontré con un grupo de grandes jugadores pero principalmente de grandes personas que desde el primer día y siendo uno de los más jóvenes me hicieron parte de ese equipo hasta el día de hoy todos teníamos el mismo sueño que era lograr uno de los ascensos más esperados quizás en la historia del gimnasio y creo que se pudo lograr gracias a ese equipo, a ese gran equipo y al trabajo de los dirigentes, los colaboradores y en especial a una hinchada incondicional que copó todos los estadios y que en el día a día nos motivaba para lograr ese objetivo Recuerdo la cancha de River con gran cantidad de gente contra defensores de Belgrano en la semifinal Recuerdo la caravana de ida y vuelta a Avellaneda contra Racing y el último partido en el bosque, inolvidable cuatro horas antes el estadio lleno, un calor agobiante y la gente que no se podía mover, algo inolvidable Estoy orgulloso y agradecido al club de mis amores por permitirme ser parte de su historia y por haberme dado el sentido de pertenencia que le transmití también a mis hijos eternamente, gracias a los A ver, pasan los años y llegan a esta fecha y parece que hubiera sido ayer que hubiéramos cumplido el sueño de ese año en el ascenso de 84 La verdad que personalmente no lo olvido nunca no lo olvido nunca porque fue una de las alegrías más grandes que he vivido en el fútbol Yo recién empezaba a jugar en la división me acuerdo que era el segundo año el segundo año en el subcológrafo fui a Financiera Plata que me compra y la verdad que para mí fue algo increíble empezar mi carrera y el segundo año ya tener un ascenso con Financiera Plata todavía estamos en contacto con algunos jugadores lo seguimos viviendo a través de la tecnología que tenemos yo lo único que le puedo decir es lo que siento yo, lo que lo siento adentro pasan unos años y vuelvo a repetir para eso que hubiera sido ayer espero que la gente de gimnasia o aquella gente que ese año estuvo en la cancha y vivió esa gran alegría junto con nosotros, le mando un abrazo muy grande a toda la gente de gimnasia, a todos los dirigentes actuales ahora espero que puedan en el próximo torneo salir de la mala situación que están y puedan realmente volver a quedarse en primera división le mando un abrazo muy grande, que Dios me lo bendiga a todos y muchísimas gracias a todos fundamentalmente a todos sus jugadores que hemos estado ese año bueno, parte del cuerpo técnico ya no lo tenemos con nosotros parte de la gente tampoco lo tenemos con nosotros pero a aquella gente que realmente va a ver este video le mando un abrazo muy grande y que Dios me lo bendiga a todos un abrazo grande Quique Molina cómo olvidarme del viejo Nito Veiga el Turco Marchi Héctor Raúl López es mucha gente bárbara la verdad que son chicos que y muchachos hoy, ¿no? que nos estamos hablando y nos llevamos en el corazón fue una linda banda quiero agradecerles a todos y especialmente al Lobo el Lobo por haberme dado la oportunidad de de que me conocieran en todo el mundo por esta revista, el gráfico que salía en la tapa, ¿no? me conocieran en todo el lado gracias al Lobo gracias Tripero muy buen año que terminen bien y empiecen mucho mejor muchas felicidades como aquel gol en la liguilla a cuatro minutos del final que bueno, tuve la suerte de poder convertir para pasar de ronda y bueno, sobre todo la final con Raji, ¿no? un equipo muy grande que en ese momento lo superamos en las dos canchas bueno, como les dije antes muy lindo poder saludarlos con este video desearles lo mejor para este año que va a comenzar y bueno que puedan disfrutar de cosas que pasaron hace mucho tiempo pero que son muy lindas para el hincha fue un momento de alegría como nosotros también la seguimos recordando un abrazo para todos que fue un año muy complicado muy duro y en el octobanal lo pudimos llevar a cabo a la plenitud apareció un equipo en todas sus dimensiones y bueno el reconocimiento nuevamente para la gente que te lo hace sentir día a día en la calle no solamente por el ascenso sino por otras situaciones a los periodistas porque siempre se acuerdan y esperemos porque todavía somos jóvenes y algún día tengamos la posibilidad que el club nos haga algún reconocimiento pero piensen también que somos jóvenes que podemos serle útiles y darle muchas cosas al club todavía nuevamente agradecida eternamente a la gente a la gente que te lo hace sentir día a día minuto a minuto a pesar de que los años transcurren hola gente de gimnasia nada quiero recordar los 35 años de ese lindo campeonato que logramos nada más y nada menos contra el Racing lo que más recuerdo que lo tengo presente todo el tiempo de toda esa gente que fue a la cancha que fue impresionante yo creo que fue el día de gloria para todos para los jugadores para el hincha a novedades al final bueno nada que el gimnasio siempre esté arriba que siempre se acuerden de nosotros es un placer les mando un abrazo gimnasita a todos gracias les quiero mandar un saludo muy grande a la gran hinchada del lobo